Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Pokémon Edición Oro Bueno chicos, deciros que antes de nada, ayer no pude subir vídeo, ¿vale? Tuve un día lleno de... pues bueno, tenía que hacer trabajos, deberes, estudiar Bueno, la verdad que tuve un día bastante, bastante liado y como visteis ayer no pude subir vídeo Pero bueno, desde aquí deciros que fue por motivos de estudio, ¿vale? Que para mí, antes que nada, están los estudios y necesito tener, pues a lo mejor, 4 o 5 horas para dedicar a hacer trabajos y demás Pues no puedo dedicarle el tiempo que quiero a YouTube, ¿vale? Así que nada, desde aquí deciros a los chicos que lo siento mucho por no haber podido subir vídeo Ayer tocaba Pokémon, ya lo sé, pero bueno, no pudo ser Y nada, aquí estamos hoy en Pokémon, ¿vale? Para ver qué tal se nos da el capítulo de hoy, ¿vale? En el cual vamos a ver qué es lo que podemos mirar, porque sé que ya está el Team Rocket por aquí tocando los huevos Todos los locos de Pokémon han desaparecido, quizá el Guardian del final ha ganado Bueno, entonces, salvo que hay problemas con el Team Rocket este Y vamos a ver si nos toca mucho los cojones A ver qué dice el Pring a vos te ¿Sabes algo con el Sol? Bueno, pues vale, vale Y creo que es que voy a ir por aquí, porque justamente en esta parte, aquí está el Team Rocket Entonces, hay que ver cómo podemos Vale Entonces, a ver si me acuerdo cómo era que había que entrar por aquí, ¿vale? Sé que había que hacer alguna movidilla por aquí, pero no, era que no me acuerdo cómo era exactamente Por esta zona de aquí hay una casa Y en esta casa, pues, el tío este, a ver ¿Quién eres? Patro ¿Alguien quieres que haga un aval? Este no puede hacer aval Se trata de... no, rápido Bueno, así que voy a ir allí a darles una lección Vale, o sea que ahora ya podemos ir, ¿vale? Ya va a ir el... el tío este va... Pobre niño, oye, la deja sola, pobre chiquita, joder El abuelo se fue Bueno, pobre mujer, vale, ahora tenemos que ir para allí Eh, a ver, le meto el Turbo Y, vale, ya estoy aquí Vale, ya vamos a ir entrando, ¿vale? Hoy vamos a... Hoy vamos a luchar bastante contra el Team Rocket Y vamos a hablar con este pibe Pesar, hola patro Los guardianes de arriba oyeron Vale, ya estamos aquí en la cueva esta Vale A ver, no tengo muchas ganas de... De ver realmente lo que está diciendo Así que bueno, hoy va a tocar luchar Bastantes... va a ser un capítulo que vamos a tener bastantes luchas Vamos a enfrentarnos al Team Rocket hasta que lo venzamos, ¿vale? Vale, Team Rocket sacará a los Rattatas A tocar los Bowls un poquitillo, que es lo que les gusta, ¿vale? Y aquí sacamos a Croconaun Primer episodio en el que sale Croconaun Grande este Pokémon, es muy grande este Pokémon A él me encanta muchísimo Le mato fijo, vale Y ahora lo que voy a hacer va a ser ya, pues... 109 puntos Vamos a ir cambiando Pokémon, ¿vale? A Rattata Que es el ejemplo de Pokémon, sí Para que vayan luchando los demás Y puedan ir subiendo el nivel Así que ahora voy a meter a un... Voy a meter a Marit, por ejemplo A Marit Envío a Rattata ¿A qué nivel al 9? Pues yo meto a Marit para el 6 Que no va a hacer gran cosa, pero bueno Evidentemente lo que voy a hacer ahora Va a ser cambiarle Por... Croconaun Y así ya que vayamos cogiendo un poquito de nivel Un poquito de ritmo Para que cuando vayamos al próximo gimnasio Pues podamos luchar contra el líder Con Pokémones Bueno, de... Con Pokémon, pues que tenga ya un buen nivel, ¿vale? Porque la verdad que es importante Que tenga un equipo bastante... Bueno, por si en el caso de que Croconaun No consiga matarle al líder de gimnasio Que puede... Pues su cero y el todo puede pasar en la vida Porque ahora está al 19 Va a subir al 19 en este capítulo Pero bueno Y Marit 54, va Pues poquito a poco Marit va subiendo Que llega hasta el 8 o 9 Y bueno Vale, enviamos a mamá A tocar los juegos Y este... Ah, mira la mala del Team Rocket La tía esa Mírale esta No más coladas, claro Esa es la mala La pelirroja que sale O sea, parece en la serie de Pokémon En los dibujos Ahí está La mala No me acuerdo cómo se llama Jaycee, creo que era Jaycee James Creo que era, no, algo de eso Creo que era algo así No me acuerdo de verdad Pistola de agua Alzuat Y creo que tenía dos Pokémon Creo que era Jaycee Creo que era Yo te llamaba James Hola, me he hackado Encima, mierda No me gusta nada, tío Esto no me gusta nada Está confuso Mátale, mátale, mátale Joder Al final me va a quedar Abobado, ya verás Estoy pa' vidas Aún la leche Pero es que Odio los Zubat, tío En serio Tengo una manía A los putos Zubat De los narices Está confuso Mátale, venga, dale Joder Pero es que Cuando estoy confuso Es que nunca soy capaz De darle, bello, macho Estoy pa' vidas Otra vez Al final me va a quitar Me va a dejar en 12 O en 14 Vale, a ver si ya no está Vale, no está confuso Y le mata ahora, tío Es que es un Qué asco les tengo A los Zubat, de verdad, macho Es que Es una manía que tengo A los putos Zubat, tío Es que es Buah Está asqueroso, macho ¿Otro Zubat? Ekans, mira Creo que es el primero Que vamos a ver en la serie A ver si es verdad Sí, es el primero Que vamos a ver en la serie Ekans Y vamos a echarle Una pistolita de agua A Ekans Nos va a dar bastantes puntos Porque está a nivel 11 ya Nos va a dar bastantes puntos Para que a ver si Podemos No he querido cambiarle Porque maldición No he querido cambiar a A Clockwork Porque quería que a ver Si puedo subir al nivel Ya al 19 En este combate Pero bueno Va a estar un poco chungo Pero a lo mejor A lo mejor Usamos una poción Como tengo 7 Pues Alejo Vale Se ha recuperado casi todo De ello Pero bueno Ya está Entonces cogemos Esta pocaval de aquí Ahí veis los Slowpops Hemos encontrado una super poción Que nos va a venir de puta madre Para luego Y aquí están los Slowpops Vale Ahí tiene el Team Rocket Capturados Vale Vamos a luchar contra el Pau Este entonces Ahora Un poquito falta ya Creo que habrá que ganar estos dos Y no sé que más Habrá que hacer Ratata de los Jujones Creo que voy a usar de ahora Y yo creo que con un arañazo Va a chuta Ha subido al nivel 19 ya Ya está muerto Y yo creo que ya hemos subido Al nivel 19 A ver Si Uy no Bueno En cuanto mate a este ya sube Va a utilizar Azubat No voy a cambiar Porque si no Luego me deja confuso Azubat Y no lo quiero ¿A qué nivel le tiene? A 9 Yo creo que con un arañazo No lo matamos Así que A ver A ver Bueno Con arañazo Pistola de agua Voy a usar arañazo Que yo creo que es más efectivo Pero no lo voy a matar del todo Me va a dejar Que no haga super sonico Joder tío Falló Falló Vale vale No lo ha afectado De puta madre Creo que no se viene al 19 ya Vale Vale El nivel 19 De puta madre No viene de puta madre Creo que no viene al nivel 19 ¿Vais a aprender algo? Roque soldado Va a utilizar Azubat Con más razón de no cambiarle todavía Porque Tres cores tengo de verdad ¿A qué nivel? A 9 Otro arañazo Y a lo mejor ya siendo al nivel 19 Creo que le voy a matar a la primera Otra vez le queda la mierda Supersónico Joder No 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 Hombre No Es que no me mola Tío Puto Supersónico Te deja tan confuso Te deja bobado Tío El Pokémon Te deja atontonado Macho Y encima la ataca Tomala Ajo de agua Que se me ha ido Vale Primero muerto Creo que no gano 103 puntos Vale Soldado ha perdido Vale Que si que te he reventado la cabeza Y el pobre Slowpoke este Un Slowpoke sin cola ¿Qué? Tiene una carta Pero no si Patro Le dé carta Se vuelve y cuida la casa Donde está el abuelo Y los Slowpoke Te quiero papá Pobre hombre ¿No? Vale Estamos con 13 ahora Si no me molesta No se esperes Este tema por culo Que te voy a reventar toda la cabeza Ahora Y vas a ver bien Joder Es Slowpoke Tío Me da pena Acu poco que me vas a ganar Un Coffee Bueno Bien A que nivel A 14 Bueno Tipo duro Eh A ver mi Super Croconounil Te va a reventar toda la cabeza Ya verás Pistola de agua Que te va a dejar Pues eso Te va a dejar Bastante Bueno Poder evolución Ah Toma por culo ¿Ya me deja envenenado o qué? Vale A ver No me vale Ya me deja envenenado Tío ¿Ves? Ahora Otra pistolita de agua Y creo que te mato ya con esto Pero creo que tengo ahora Creo que tenía un antídoto Así que ahora le puedo Le puedo curar No Otra vez tío Vamos coño Un arañazo Y a tu casa Y nos va a dar bastantes puntos Ahora Koffing 342 puntos Chaval Flipa Vale Así que ahora tengo que dar un antídoto Para que se recupere 4 ganó Enviado a mamá Que sí Joder Si Ala Veis Os ha tomado por culo Pondáis cabrones Es lo que sois Se han pirado Mira aquí está Ahí viene el El pibe ese Ahí viene Cesar Muy bien El team rocket ha huido Y yo estoy mejor de mi espalda Salgamos de aquí Ahora os lo haga esa Y me llaman a su casa Y ahora creo que me va a hacer Unas Unas Vaya Uy Unas Vaya Pokemon De esas O como a ver Como se chaval Te has portado Como un auténtico héroe Tiene ese estilo Sería un honor Hacer algún aval Para un entrenador Como tú Ahora solo tengo Extra Tuya Es 4 recibió Ceboval Va A ver 4 pulos de boval Encaja Val Te has aplicado Las 3 aval De los bonguris Coge los de los árboles Y trémelos Los haré para hacer Las vals Tienes un bonguris Vale Te haré una vals Te haré un día Fabricar Una vals Vuelve mañana Por ella Pues bien Vaya al centro Pokemon Ahí están Los Slowpoke Ahora por ahí Repartidos Los pobres hombrecillos Que les tenían ahí Les tenían jodidos De la vida Los pobres hombres Pero bueno Aquí está el Slowpoke Vale Slowpoke Vale Bien Es una conversación Muy buena La que he tenido contigo Vale Ahora mismo Impresionante Y bueno El Team Rocket Derrotado Ahora está lleno de Slowpoke Me cago en la leche Esta que ruta es ¿Quién viene? Ah mira Quién viene aquí A tocar los cojones Un ratito Esto que el Team Rocket Ha vuelto ¿Qué? Los has derrotado Andando Ahora me viene a aparecer Aquí Willy A tocar los cojones Es que Willy Estás en todo Un Ghastly Bueno Un Ghastly ahora A nivel 12 Madre mía Pues yo no me acuerdo Que le podía afectar Al Ghastly La verdad Una pistola A ver si la afectaba Pues si Si que la afecta Y Bastante Casi Usó el lenguetazo Aquí está Un poquito 3 2 Otra pistolita Y reventado Y ojo Que poder subir Slowpoke A nivel 20 En este Combate Ojito Que Uff Va a utilizar A Bailiff Este es el Pokémon Ese Que es bastante bueno Bien Un arañazo Va a estar Este combate Si que va a estar El Pokémon Va a estar bastante Bastante igualado Polvo Veneno No me afecta Vale Usamos un poquito De Furia Ahí De Crocon A reventar Un poquito La cabeza Y luego en el siguiente De hacer una pedaza de Furia Ruñito Vete a tu casa Chaval Que es lo que tienes que hacer Va a subir al 20 Tío Creo que no Me va a subir al 20 Otra Furia Y me voy a meter Un hostiazo Creo que no Que le voy a poner Fino filipino Le voy a poner Y ahora Me cago en la leche Vaya puta mierda Me va a reventar Con eso Buah 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 Me ha dejado Está creciendo la Furia Me ha dejado Super tocado No Lo siguiente Macho Me cago Bueno Tampoco me interesa Mucho La verdad Es un combate De mierda Aunque La Furia La Furia De mis Pokémon Le va a reventar Ahora Vale Vaya Furia Hoja filada Ahora Ya me ha reventado Croconan Yo quería que estuviese A nivel 20 Pero me lo ha reventado Todo Cabrón Tío Es muy efectivo Pues si La verdad Que me ha dejado Super tocado A ver Ratata A luchar contra Venga Ratata Dale cañita Ratata Ahora otro Que se va a la mierda Pobre hombre Para una vez que sale Encima le reventa la cabeza No me jodas Macho Pobre ratata Me cago en J Lo ha dejado Pobre hombre Bueno pues un Best Plus Que está a nivel 3 Peor todavía Peor me lo pones todavía El Látigo No le va a hacer nada Otro Le va a quitar Un punto Le va a quitar A dos de vida No le ha quitado Ni uno Madre mía Que me ha reventado El Pokémon Menos mal Que soy en la ciudad Menos mal Que me ha dado por curar Los Pokémon Antes Vale Látigo Sepa Que le va a quitar Uno Uno le quita Macho Que triste De verdad Me mató A Bellsprout Ahora Que vamos a hacer Esto es así Esta es la vida Y Nos ha reventado El puto Willy Nos ha reventado La cabeza Le voy a sacar A Marip Ahora Y a darle Un poquito De caña A Marip Otro Que no le va a hacer Nada Tampoco Pero bueno Me va a reventar Toda la cabeza Me cago A la madre Que lo parió Que pena Está a nivel 6 Marip Y Le voy a ver Si puedo subir Mira a Sandris Otro Que también Está al 6 Que bueno Pues eso Está ahí Pues Pues para hacer Hay un poquito De bulto ¿Sabes? Porque vamos Me ha reventado Todo un teo Al pavo Bueno pues nada Pues nos ha reventado El puto Willy Y nos ha reventado Macho Ya estamos aquí Otra vez Y a ver si no aparecerá El puto Es un normal Esto otra vez Si es que soy Anormal De la vida Soy Gilipollas No Lo siguiente Me cago en la madre Que lo parió Si es gilipollas No Es un normal Abobao Estoy Otra lucha contra este Es un normal Me cago en el Willy Me cago en el Willy Joder Otra vez Contra el Perel Este A la vida Macho Es que Que puto Es un normal De verdad Muy en todo Lo cagable Es que me tocaría Salgar las pociones Pero es que Se alargaría Más esto Macho Que la hostia Porque Porque para empezar El El pavo Me iba a reventar En cuanto Utilizase una Algo de hoja Me iba a dejar Pues eso Súper tocado Macho No me afecta mucho Mierda Me la deja paralizado Tío Joder Lenguetazo Me cago en su Padre Está paralizado Tío Lenguetazo Me he quitado Solo Tío Es que es una mierda Su pistola de agua Vale Ya le he matado Entonces Nivel 20 Va a subir ahora Creo Si Nivel 20 Para Croconown Ahí está Nivel 20 Vale Vale Bien Que aprenda algo Joder Venga Nada que aprende Macho Willy va a utilizar A Bailey Vale Quiere cambiar De Pokémon No Willy envió A Bailey Entonces Ahora Pues Que hacemos A ver Si es que Reflejo Vale Entonces ahora Vete a la mierda Joder Y está paralizado Tío Me toca utilizar La A ver Antiporalización Hago en todo Me van a emplear Un hostiazo Que ya verás Y otra vez Me voy a Usar hoja afilada Atentos Que me va a dejar Al 15 O al 16 A lo mejor Por ahí Ah no Pues al 35 Mira Es muy efectivo Vale Adentro Lo que vamos a hacer Va a hacer una lucha Y metemos Un arañazo Que va a dejar No muy tocado Pero bueno Poco a poco Lo vamos quitando Hoja afilada Que me va a dejar Super reventado Creo Y a ver Me la mató Tío Que me la ha matado En serio Joder Vaya hostia Me ha pegado Macho Pues nada Otra vez Lo mismo Que aburrimiento Tío Que PLL Soy de la vida Voy a la gimnasia Entonces A ver si puedo conseguir Subirlo de nivel A él Y a los demás Pokémon así Pues no quiero Tan ridículo Adentro del mundo Porque es una Auténtica pena Que esté viendo esto Tío Me cago en la leche No me jodas Macho Me pone de mala leche Tío Esto Me pone de mala leche Pero es lo que queda Y el puto Willy Que nos está tocando El huevo Macho No muy efectivo Ha terminado La tío Una hoja afilada Me mata Pero bueno Que vamos a hacer Oye Le ha gustado Tocar los cojones Pues le ha gustado Macho Empieza con el marito Hacer el ridículo Otra vez Y me mata Otra vez Lo estoy haciendo En velocidad rápida Para que no Para que no Se aburráis Pero si es que Que voy a hacer Es que Es absurdo Tío Es una cosa absurda Pero bueno Así que nada chicos Este es el capítulo Debo salvar A los Debo salvar A los slowpok El puto Gully Que no nos deja tocar No nos deja pasar Porque está tocando A los cojones Aquí lo dejo hoy chicos Vale Aquí lo dejo hoy chicos Vamos a ir en el próximo capítulo Ya a entrar a la gimnasia Pokémon Como estáis viendo Que es un Pokémon De tipo planta Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like A ver si os ha molado Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau